Bienvenidos a las exalumnas de San Fernando College. Quiero agradecer la participación de Natalia Bustos, ella es enfermera, bienvenida Natalia. También la participación de Alejandra Núñez, ella es psicóloga, así que muchas gracias. Y de Sara Vergara, ella es técnico en la enfermería en educación superior, así que a las tres muchas gracias por acompañarnos. Es muy importante y muy valioso su aporte, lo que nos puedan comentar hoy día. Y también agradecer a Pablo y a Ángel en esta ocasión. Así que gracias otra vez. Y partir, chiquilla, con una pregunta en torno a su profesión. ¿Cómo han vivido, cómo han experimentado, tanto en la enfermería, en la salud mental, en lo académico, Sara, en tus funciones, estos momentos de pandemia? ¿Cómo lo han vivido usted en lo familiar y en lo profesional? Bueno, obviamente ha sido un tema complejo, porque yo tengo una hija, bueno, yo estoy casada, mi esposo también es del área de salud, es kinesiólogo. Y cuando empezaron a llegar los primeros casos, con mucha incertidumbre también y temor, decidimos que nuestra hija se fuera a vivir con mi mamá al campo. Y esto comenzó en marzo. Entonces la vida igual nos cambió, de ver a la Celeste todos los días a verla los fines de semana. Y ya después, por un tema personal y, digamos, del trabajo, tuvimos que hacer cuarentena preventiva. Y estuvimos casi más de un mes sin ver a la Celeste. Entonces fue algo que igual, familiarmente, nos impactó mucho. Gracias a Dios, mi esposo está bien. Pero, claro, jamás pensamos que íbamos a ser parte de este proceso, digamos, de la pandemia. Pensábamos que íbamos a ser parte como profesionales, pero no que la íbamos a vivir como con Iván, en este caso, que estuvo con COVID. Y ahí también tuve que ser la enfermera de él, digamos. Y tampoco, o sea, si bien es cierto, uno está preparada para hacer esas cosas, tal vez con la gente, pero cuando es el familiar, como que uno igual se pone un poco más nerviosa. En realidad, fueron dos semanas bien complejas. O sea, fue complicado, pero a la vez igual te das cuenta que con la gente que tú quieres, que te acompañan en este proceso, es todo más fácil. Todo se vuelve más fácil cuando tú estás acompañado. Yo trabajo, yo soy psicóloga y trabajo de manera independiente en el ámbito laboral. Entonces, digo que fue de repente porque de un momento a otro el escenario se cambió. Yo al decir que trabajo independiente significa que yo no estoy contratada por una empresa, sino que yo ofrezco mis servicios y cuando alguna persona o algún cliente o alguna empresa necesita servicios de psicología, me contrata. Y yo presto el servicio y luego se termina el vínculo o podemos hablar a trabajar otro servicio que la persona requiera. Pero yo no trabajo bajo un contrato. Entonces, bajo esa lógica, cuando empezó el tema de esto del coronavirus, que también fue en marzo, yo me acuerdo perfectamente, que fue el día 13 de marzo, que fue el último día full de trabajo, que yo tenía agenda completa, llena, haciendo entrevistas, haciendo actividades. Y de un momento a otro ya no hubo solicitudes. Ya no hubo solicitudes de pega, no hubo... Todo se estancó. Entonces los clientes detuvieron las solicitudes. Las empresas o la gente con la que yo trabajo, el servicio de psicología todavía no lo consideran como algo importante. O algo de primera necesidad, lamentablemente. Entonces los recursos de las empresas los tratan de destinar a otro tipo de cosas, a sobrevivir, a mantener costos fijos, no sé. Pero eso me ha significado tratar como de reinventarme y ofrecer servicio en la línea de cómo enfrentamos la crisis. Esa es una línea de trabajo nueva para mí, porque yo, uno como psicólogo, o sea, la mayoría de la gente suele pensar que el psicólogo, el típico psicólogo que hace terapia, que atiende temáticas como depresión, ansiedad, estrés, o el psicólogo que conocen en los colegios. Pero yo en lo personal yo trabajo con empresas y trabajo con adultos. Entonces ese mundo dejó de pedir servicios de psicología. Pero es un mundo que sí necesita entender o tener recursos de cómo hacer, de cómo más poder manejar la crisis. Y en eso yo sí puedo ayudar. En mi caso igual impacto en todo. Porque, bueno, yo soy TEN, como les decía, pero yo no me dedico al área clínica, me dedico al área académica. Por lo tanto mi cargo como coordinadora de especialidad es de media jornada laboral. Y el resto de mi jornada yo me dedico a hacer clases a la educación superior. Por lo tanto, el hecho de que comenzara todo este proceso significó irse a la casa con teletrabajo. Y ese teletrabajo a mí me significó estar 24-7 prácticamente. Entonces, 100% dedicado a lo que es la coordinación. Y además estar interviniendo entre estudiantes, dos entes, y junto con las clases. En esta nueva modalidad de teletresencia. Por lo tanto también me impactó bastante frente al desgaste, desgaste mental, más que físico. Y bueno, también en lo familiar me afectó bastante. Si bien yo vivo acá con mi papá, me afectó bastante porque mi pareja, mi pololo, también es TEN. Y él es de primera línea. Él trabaja en el servicio de urgencia en el hospital de San Vicente. Entre urgencia y ambulancia. Por lo tanto, él tiene contacto directo con pacientes, con sospechas de COVID, con traslados de pacientes con COVID. Por lo tanto, también me impactó porque no he tenido mucho contacto con él. Él es oriundo de San Vicente. Por lo tanto, él prefiere quedarse también allá en la casa de los papás por prevención. Porque el hecho de viajar ya acá a San Fernando es exponerse. Y más acá, estar en la casa a exponer a mis papás, que también son hipertensos, por lo tanto son crónicos. Y nosotros mismos. Siguiendo un poco con todo lo que usted señala, Natalia, Alejandra, Sara, todo este contexto de pandemia nos ha afectado a todos dentro de nuestras profesiones. A algunas más y otras menos. Bueno, ¿de qué manera ven ustedes que hay que repensar cada uno de nuestros ámbitos? Desde Sara, que como profe, también va a tener que instalar un protocolo en el lugar de trabajo. Porque las clases presenciales van a tener que hacer de una manera distinta. Natalia, que va a tener que cada día, probablemente con todo este paso a paso que viene como plan, plantear nuevas estrategias para evitar, obviamente, una nueva cuarentena en lo personal, en lo familiar. Siendo que es tan difícil. Y siempre sabiendo que están tan expuestos. Esa es la cuestión. Y la Alejandra, bueno, como colega, ¿qué más decir? Sabemos que los psicólogos en estos tiempos, la verdad, que nos hemos tenido que reinventar. Y eso mismo nos hace pensar que todas las profesiones, en definitiva, van evolucionando a otra cosa. Por lo tanto, una mirada, una visión de parte de ustedes hacia dónde evoluciona su profesión. Y la otra pregunta, pequeñito, es ¿qué querían ser cuando niñas? Yo soy enfermera del área preventiva y creo que nos falta prevención, promoción de salud. Y creo que esa unión con la educación sería un muy buen aporte. O sea, si nosotros pudiéramos, tal vez desde la educación misma, desde las bases, desde los niños, poder ir inculcando un poco el autocuidado, tal vez tendríamos más éxito. Yo creo que la promoción y prevención, en mi caso, en enfermería y en salud, tiene que, de hecho, con el momento de adelanto sale mucho más fácil prevenir que curar. Y en lo personal, mi mamá siempre dijo que yo quería ayudar a la gente. Que de chica yo estaba así como que quería ayudar a la gente, era innato. Así que creo que algo de eso hay en lo que estoy ahora haciendo y en mi formación. Y aún con todo el riesgo que vives tú en el día a día, ¿te has arrepentido en algún momento? Cuando me tuve que alejar de mi hija, sí. Ya. Cuando vi el diagnóstico de mi esposo, que salió positivo, dije, ya, filo, nos tocó. Pero después, al minuto después, dije, no vamos a poder ver a la celeste por todo este tiempo. Y ahí fue como chuta, ya. Es que a ustedes la han tocado dura, es que han estado muy expuestos ahí, un poco quemándose. Bueno, se llaman primera línea por algo. Pero cuando estoy con los pacientes, y los pacientes me confían su salud, que es algo tan preciado, digo, ya, démosle, démosle. Los dos desafíos son definir o restablecer prioridades, y el otro, aprender cosas nuevas. Creo que, al menos por este periodo, uno no puede esperar que las cosas sigan funcionando igual. Y eso, en todo orden de cosas, o sea, los profesionales, me imagino ustedes mismos como profe, o como orientadores, o chiquillos en el colegio, no pueden sentir o ponerse ellos mismos el desafío de funcionar con el mismo ritmo, y en la misma máquina que antes, porque las condiciones no están dadas para eso. Ahora, la prioridad es mantenerse bien dentro de lo posible, conectado con las redes, con la familia, con los amigos. Sé que son importantes para ellos, pero eso, por un lado, redefinir prioridades. O sea, yo les contaba delante, a lo mejor en marzo yo estaba con agenda llena de actividades. Hoy en día, entiendo el contexto y, si bien es cierto, estoy un poco inquieta por la disminución de trabajo, también no hay que desesperarse. Otra, tarde no desesperarse. De verdad, a uno le pasa también, por mucho que sea psicólogo, una igual de repente entre en ese juego de decir, bueno, ¿esto hasta cuándo? Quiero que se retome mi vida, que se retomen las rutinas, las actividades. Pero eso, por un lado, y por otro lado, aprender cosas nuevas. Porque yo les decía, pucha, yo soy psicóloga laboral y estaba súper empaquetada en ese esquema. Yo entré a estudiar psicología, yo estudié en los SACH, porque los SACH entregaba la especialidad de psicología laboral. Yo siempre he estado completamente capacitada con la psicología laboral. Pero ahora, en este escenario, de verdad, lo que yo hago, que por ejemplo, selección de personal o capacitaciones o coaching, la gente no lo está necesitando como primera prioridad. Entonces, ¿qué he tenido que aprender? He tenido que aprender a hacer contención emocional, que eso es algo que es un entrenamiento, tiene sus pasos específicos y que eso yo no lo sabía hacer y tampoco esperaba hacerlo. Pero la necesidad está. Entonces, también uno le da la vuelta, puesta, si yo tengo una formación de base que me puede servir para trabajar o para ayudar, también tengo que aprender a hacerlo. Y eso lo aprendí a hacer y en este momento lo trabajo porque ofrezco ese servicio a empresas, pero también estoy haciendo voluntariado, en donde ofrezco ese servicio también. Entonces, por eso es que es aprender y aprender sobre la marcha porque esta pandemia ha avanzado como tan rápido, entonces uno va aprendiendo sobre la marcha, qué cosas tiene que cubrir, como qué hoyos tapar y sobre eso va aprendiendo. Entonces, no sé, pues me imagino los chiquillos que están en el colegio y que ahora les pusieron la nueva prueba de transición universitaria, eso a lo mejor les cayó como balda de agua fría. Y van a tener que agarrar aprendizaje de distintos lados para poder satisfacer ese nuevo requerimiento que a lo mejor no estaba en el escenario cuando estaban en primero medio. ¿Y qué querías ser cuando pequeña? El séptimo básico que empecé con el discurso de que querían ser psicóloga laboral, porque tenía una prima que cuando yo estaba en séptimo básico ella estaba en la enseñanza media, entonces ella ya se estaba estudiando qué carrera estudiar y ahí ella llegó con esto de la psicología laboral, entonces ahí me empecé con el bichito. Es cierto que tenía dudas, porque yo decía, ¿por qué yo estoy tan segura de mis compañeros dudan tanto? Porque yo me acuerdo que estábamos como en tercero medio y todos estaban, ¡ay no, qué carrera estudiar! Y estaban todos confundidos. Y yo la tenía súper clara, entonces yo decía, a lo mejor yo no estoy viendo otra alternativa. Entonces como que me autoimpuse la duda. Dije ya, voy a pensarlo bien, voy a ver toda la paleta de alternativas. Me tincó terapia ocupacional, revisé un poco, pero no me gustó. Dije ya, ¿a quién quiero engañar? A mí me gusta psicología y voy por esa ruta. Como uno está dentro del área académica, más en un área que es de salud, tenemos que formar técnicos profesionales con tal de que sean capaces de abarcar estas acciones en salud, como la promoción, la prevención, la recuperación, la rehabilitación, todas las áreas. Por lo tanto también está significado el reorganizarse o rearmarse frente a cómo entregar esos conocimientos. Porque si bien nosotros estamos en un área que es técnico-profesional, por lo tanto es teórico-práctico. Por lo tanto lo teórico como tal sí se puede transmitir a través de la telepresencia con las clases que se están dando hoy en día. Pero el tema que ha surgido a nivel nacional en la institución han sido todas las obras prácticas. Porque nuestros estudiantes van hacia los campos clínicos, tienen que insertarse en estas prácticas en la atención primaria, ya sea en los spam, los consultorios, o en la atención terciaria, los hospitales. Y que hoy en día, por razones obvias, no se pueden insertar en estas zonas. Por lo tanto también tuvimos que trabajar a nivel nacional en cómo reorganizar esas horas hasta que nos den la autorización para volver a sede y también abarcar utilizando la simulación clínica en nuestros laboratorios para trabajar esas horas prácticas. ¿Cuándo pequeña te viste en esto? En el área de salud, sí. Siempre. Siempre me viene el área de salud. Siempre me gustó el ayudar a los demás. Entonces, cualquier accidente en la calle, siempre estaba metida ahí. Pero nunca me imaginé estar dentro del área de la docencia. Lo cual para mí igual significó un cambio súper grande, gracias a Dios y gracias a mi jefa de escuela, que se fijó en mis capacidades y creyó en mí más que yo misma en ese momento. Y optó y me dijo que sí, que era capaz. Creyó en mis habilidades y me tiró los leones de una. Como se dice. Y me di cuenta realmente de las capacidades que tengo para entregar conocimientos de todo tipo. Sí, bueno, ya a mí me da la impresión que en general, a ver, la generación de Sara, de Alejandra, de Natalia, la verdad que es una generación que le ha tocado por sorpresa vivir un proceso en su vida bastante complicado, probablemente en una etapa donde uno de alguna forma se está parando, se está firmando para el futuro, está consolidando las bases de algo posterior. Y de todas maneras creo yo que este tipo de experiencias en definitiva van a servir de alguna forma para que ellas a futuro también tengan otra mirada y otra visión del mundo muy distinta a la nuestra. Y la verdad que carente un poco de sentido en torno a varias cuestiones. Finalmente estábamos dedicados a la búsqueda de otro tipo de cuestiones que radicaban más en lo material que en lo espiritual. Yo no sé si la pandemia y todas estas cuestiones del alejamiento, el distanciamiento van a cambiar tanto las cosas, pero que sí. Pero sin lugar a duda, como cicatriz, como herida que le está tocando vivir a cada una de ellas, igual va a generar un cambio en su manera de ver y de relacionarse con los otros. Por lo tanto, y ellas, como claro, traen un bagaje valórico desde la familia y posteriormente estudiaron en un colegio que también tiene un sentido fuerte. No olvidemos que el colegio nuestro, como sello, como impronta, esto de no dar la religión, con respeto a todas las religiones, un poco lo pone el laicismo, ética y moral se impone un poco como un deber de reflexionar, de pensar el mundo. Por tanto, creo que el sello de las 13 en este momento es muy reflexivo, de mucho libre pensamiento y, por tanto, esas mismas características las hacen repensarse, replantearse y van a poder salir un poco de todas porque son, como dijiste tú, Cote, resilientes. Y la resiliencia es algo que uno, yo creo que, claro, no viene genéticamente, uno la aprende en torno a los cornetes que te pega la vida. De lo malo se aprende, de lo bueno, nada. Bueno, yo creo que esta pandemia ha significado una, bueno, esperanza, digamos, en términos de crecer como persona, de ser, bueno, de adentro, digamos, yo creo que todos tenemos eso, solo que a veces nos cuesta más desarrollarlo, tal vez. Creo que es una época en donde nos damos cuenta que a veces somos felices con cosas tan sencillas. Eso, el vivir el día a día. Hoy estoy con la gente que quiero o si estoy solo pero puedo hablar con mi mamá y sé que está bien, tal vez merece hacer la cuarentena y quedarme en casa porque sé que la gente que quiero está bien. A veces es reencontrarnos con la gente que uno quiere y tal vez con la gente que a lo mejor pudo haber tenido roce, pero te encuentras con ello y te das cuenta, no sé, que, pucha, si le pasa algo igual te importa, no te ves tan indiferente. Creo que aflorar todas esas cosas que nos hacen bien, que nos hacen bien como personas. Darse el tiempo para conocerse. Creo que esta pandemia nos ayuda a conocerse a nosotros mismos y enfocarnos a eso. A ver, yo creo que hoy en día nos hemos dado cuenta que no hay receta para nadie, ni para nada. Uno puede creer que no sé, voy a salir de colegio, voy a hacer esto, esto, otro, esto, otro, esto, otro, pero te llega un estallido social, una pandemia y todo cambia. Y a veces no es necesario que ocurra una pandemia para que las cosas cambien. De repente uno se encuentra con oportunidades, conoce gente que le muestra otros caminos, entonces no hay receta y bajo esa lógica lo que yo le diría a los chiquillos del colegio y sobre todo a los de cuarto medio que como que trato de empatizar mucho con ellos porque yo en su lugar a lo mejor estaría súper preocupada. Al decirles que no hay receta es que si bien las decisiones que tomen ahora son importantes, con esa decisión no quedan casados para siempre. Las decisiones no son rígidas y a medida que pasa el tiempo uno va tomando decisiones que se van acumulando y van formando el camino. No significa que la decisión que tome ahora me va a marcar para siempre. Yo me puedo retroceder, puedo avanzar cinco pasos, cambiar de ruta, pero con esto tampoco significa que voy a hacer las cosas a tuntas y a locas. O sea, ok, estamos en un escenario que es poca, o sea, difícilmente predecible, no sabemos qué va a pasar de aquí a diciembre, pero no por eso voy a estar a la deriva, no por eso voy a dejar de estudiar, no por eso voy a dejar de aprender, no me tengo, tengo que llegar a un equilibrio, a lo mejor no me tengo que sobreexigir como antes, pero tampoco puedo estar todo el día metido en Instagram o en las redes sociales porque el tiempo se va consumiendo, entonces, no sé si se entiende bien el mensaje, pero eso quiero transmitir, no hay recetas, no hay certezas, pero también hay que trabajar para que el futuro que os quisiéramos, que ojalá quisiéramos, se cumpla. Aprovechando el pasito, yo encuentro súper buena la reactivación de las redes sociales y el uso que le está dando el colegio en las redes sociales, yo soy como seguidora y me gusta lo que aparece ahí para los chiquillos, es como súper útil. Estimada Natalia, querida Alejandra, recordada Sarita, les mando un beso grande, les agradecemos en nombre del colegio, de nuestro rector, don Octavio García y de toda la comunidad del San Fernando Colegio, profesores y nuestros queridos alumnos que esto es para ellos y por ellos. También agradecer a Ángel, Pablo, su buena disposición y su tiempo. Un beso gigantesco para ustedes, chiquillas, nos vemos pronto, cuídense mucho. Chao. Gracias. gracias a ustedes. Chao. 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 Chao.